Damos una bienvenida a nuestra querida chef Jacqueline Enríquez con que nosotros vamos a conversar en la tarde de hoy sobre su alteza real, el salano. Hola Jacqueline. Hola Soyla, hola Cristal, yo creo que ese es el nombre perfecto para este producto tan querido en nuestro país, nuestro querido salami dominicano Soyla. Eso te iba a decir, nuestra versión del salami. Así mismo es Soyla, porque realmente según los historiadores, vamos a iniciar por ahí, según los historiadores, el salami dominicano fue creado por allá por los años cuarenta, o sea que es un producto de que tiene su historia, sin embargo, el salami originalmente es italiano y es demandado por más del 90% de la población dominicana y es importante destacar también que la palabra salami o salame es un término que en Italia significa embutido salado, pero es un embutido que se consume en longas finas, así digamos que a temperatura frío, sin embargo, aquí en dominicana vamos a decir que sea plátano, porque en nuestro salami presenta características totalmente diferentes a lo que es el salami original y ahí es donde la industria entra y digamos que le pone ese sabor característico y criollo a este producto que nos identifica y que ya para nosotros es una marca país porque está incluso incluido dentro del desayuno, por decir, dentro de los tres golpes, el salami, el huevo y el queso y déjame decirte que como ya te expliqué, el 90% de la población dominicana consume salami, soya. Pero como tú bien decías, Jacqueline, el salami italiano se corta en longas finas, pero el nuestro se corta en longas gruesas. Hola cariño, se nos une el queridísimo chef Juan de Robles que está con nosotras también esta tarde. Hola. Que le damos la bienvenida a su Alteza Real, el salami. Preguntaba, preguntaba Jacqueline, en el caso nuestro, bueno, es un embutido para comerse crudo, pero en el caso nuestro es un embutido que se cocina. Sí, definitivamente. Aunque se puede, aunque se puede comer crudo también. Totalmente, se puede consumir crudo y aprovecho para mandarle un saludito a Wandy que ya está en línea. Sí, se consume crudo, pero nosotros los dominicanos tenemos, tenemos una pasión tan fuerte con este producto, Soyla, que lo consumimos no tan solo en el desayuno. Podemos hacer desde unos salami frito, guisado, enlocrio, sopa, asopado, ¿Sopa? Sí, sopa, con arroz. ¿Salami en sopa? En sopa, sí, así mismo es. Bueno. Con espagueti, domplines, con bollos de maíz, empanada, un salami con coco, pastel en hoja, ya para tipo relleno, sí, la llaroa, pizza, un poquito más, digamos, con otro, otra característica, salami agridulce, a la plancha, los pastelones de plátano maduro relleno de salami, del pastelón de, sí, del pastelón de salami, pastelón de yuca, de harina de maíz, o sea que nosotros los dominicanos implementamos mucho la creatividad con respecto al producto, porque es un producto muy bien, muy bien valorado, Soyla. Ángar, ¿cuál es tu pregunta? No, mi pregunta es porque físicamente el salami se parece mucho a la mortadela. Ah, yo iba por ahí, yo iba a preguntar. El salami vendría siendo, se inclina más, para el lado del salami italiano, o para el lado de la mortadela. El lado del salami italiano. Aunque parece más una mortadela. Sí, hola, señores, Jacqueline, Hola, Soyla, y Amber, el instructor que nos escucha, miren algo, la versatilidad del salami, es que el salami dominicano, tú no lo encuentras en ningún otro lugar. Ojo, una de las cosas que hizo que nuestro salami fuese diferente, es que en todos los países del mundo, el salami se hace y se pone al aire libre. Aquí, con el calorazo que hay y la humedad, el salami no se puede poner al aire libre porque se daña. De hecho, antes ponían en lo colmado, esa cosa enganchada, se pone en equipo y mojoso, y la gente no lo quería, por más bueno que sea. A diferencia de una charcutería en España, ojo, Jacqueline, Hola, Jacqueline, Jacqueline hablaba de recetas sabrosas, y una de las recetas para mí más sabrosas con el salami, es coger plátano maduro, envolverlo, coger salami, envolverlo en plátano maduro, ponerle un palillo, pasarlo por huevo, pan rallado y freírlo. Te comes como 26 cosas de esas sin darte cuenta. Mira, tú sabes que yo soy, yo soy poco dominicana en ese sentido, porque yo soy de poco salami. Bueno, déjame decirte, Soyla, que incluso, apoyando un poco lo que comenta Wandy, todo dominicano que viaja a Estados Unidos y pregunta, ¿qué tú quieres que te lleve? Un salami. Exacto, entonces, porque el dominicano cuando le llevan algo de aquí a cualquier parte del mundo, se ubica en sus momentos y en esa memoria gastronómica, simplemente con el olor y el sabor del salami dominicano, es feliz teniéndolo bajo ese frío en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Es decir que, que independientemente de lo que, de que tú puedas tener el mejor salami en Italia, por ejemplo, pero tú el que quieres es el de aquí. Porque señores, oigan algo. Es que el italiano, el italiano, el italiano no se guisa a mí cuando, cuando voy a comer salami, tiene que ser guisado, bien salseado, con un manducito. Agárrense por algo, mi suegro es español, o sea, español criado, nacido en Olvera y vive en Sevilla al sol de hoy. Y cuando Titi viene aquí, a Titi hay que recibirlo con salami. Y si yo puedo mandar un salami o llevar, él no me pide más nada. Él me pide dos cosas. Salami dominicano y queso amarillo. Cosa que el queso de... Por un tubo que te llave, dilo, Bambi. Por un tubo que te llave. Y perdona, Soyla, no porque tú estés ahí. A él le gusta el sal, el queso de Egeo que hacen en agua de Donquecilla. Claro, claro, el cáscara roja. Claro, el cáscara roja. El cáscara roja. Y, ojo, Titi vive en Sevilla, tiene manchego, tiene todo el jamón serrano del mundo. Y sin embargo, ¿qué le gusta? El de aquí. El de aquí. El salami criollo. Pero el extranjero no se guijo. No, para nada. Si tú guisas la mortadela, se te queda pegar en el sartén. Nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Wandy y Jacqueline? Siguiendo un poco por esa pregunta que hacía Ambar. La diferencia entre el salami y la mortadela. ¿Desapareció la mortadela de nuestro consumo? La mortadela tiene un proceso número uno. La mortadela no es solo salami per se o solo embutido, sino que la mortadela no es más que una mezcla de embutidos con otras cosas. Recuerda que la mortadela venía con aceitunas. Aceitunas. Puede venir con pimiento morrón, puede venir con picante. En México venden mortadela con ají picante. Entonces es una mezcla. El salami, el falchichón, el lomo, todo eso son cosas que son ya pura carne. O sea, no viene mezclado, a diferencia de la mortadela. Y definitivamente es más grande y se come cruda. Sí, totalmente de acuerdo con Wandy. Incluso la mortadela se presta mucho más para elaboraciones frías, para esas bandejas de embutidos que son muy, muy lindas. Pero nosotros los dominicanos tenemos que freírlo y cocinarlo todo. De hecho, fíjate que el sabor del salami es totalmente diferente. La composición química, cárnica, de proporciones me refiero, es totalmente diferente y por lo tanto no requiere de un tipo de proceso que pudiera tener cualquier elaboración con el salami. O sea que él es muy versátil. Definitivamente. Así mismo, incluso. Ahora, una pregunta para los dos. ¿Sirve el salami para rendir? Claro. Claro que sí. Por supuesto. Pero te acabo de hacer un listadito, por ejemplo, si tú haces uno dompline con salami, tú estás rindiendo la comida. Ok. Si tú haces, por ejemplo, los bollos de maíz por igual, al igual que si tú haces un locrio con salami, sirve para rendir. E incluso, ese es un tipo de preparación que da coro, que da momento, que da familia. Y da velorio, y da velorio. Y da velorio, porque te dan unos pinchitos de queso con salami. Con salami, y quesito de hoja con galleta de sodo y mantequilla. Y si usted está en coro, también hay salami, si usted está en coro. Así mismo es. Así mismo es. Oye a todo el que nos escucha. Tú sabes que a mí me dicen el dueño del sabor dominicano, entonces yo tengo que inventarme muchísimas cosas. En una ocasión, para que ustedes sepan, yo hice unos niños envueltos, relleno de locrio de salami, en salsas rojas quizá. Óigame bien. Óigame bien. Eso fue. Yo quiero de eso ahora, señores. Yo quiero de eso ahora. Yo quiero de eso ahora, por el amor de Dios. Jacqueline, Jacqueline, hay nobleza en el salami criollo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, como Andy es el dueño del sabor dominicano, yo soy la artista de la cocina dominicana, porque tú tienes dos talentos. Sí, señor. Tienes dos talentos ahora mismo aquí. Sí, señor. Fíjate que yo me atreví para San Valentín, precisamente, utilizar la nobleza del producto. Con unas cosas. Exactamente. Entonces, como está tan de moda ahora hacer las flores de salami, salami, o de salami genoa, que es otro tipo de salami. Pero yo dije, no, pero yo voy a utilizar el salami nuestro dominicano, y voy a hacer lonjas bien finas, y voy a hacer unas flores de salami bien lindas, la voy a poner en una caja con fritos verdes. Mira, Soyla, tú no te puedes imaginar lo que eso me provocó a mí. De hecho, del Ministerio de Turismo me escribieron. O sea, tú no te lo puedes imaginar lo que eso me provocó a nivel de engagement, de la gente compartiendo, de la gente preguntándome que si la hago por encargo. Porque yo soy muy de trabajar, igual que Wandy también, con cosas locales, de darle valor agregado a lo nuestro. Y por eso es la parte sutil del producto, que Wandy también, como yo, lo maneja muy bien. Y le sacamos el mayor provecho a todo lo que podamos tener localmente. Y esa caja de flores de salami, incluso una persona de la misma empresa que lo produce me contactó para felicitarme, porque de verdad que quedó, quedó muy linda la caja. Yo lo vi, yo vi. A mí me pasó que con el, que con el, con el, con el, con a mí me pasó que una persona de muy alto rango en el gobierno, en ese momento, me mandó, mandó a buscar de él. Porque en el Palacio Nacional lo estaban viendo, no sé qué hace ese señor viendo televisión, y él pasó y lo vio, y hubo que mandarle la olla, ya tú supiste, con los niños muertos, sin pasar por go y sin pasar por seguridad, ni por jotador, ni nada de eso. O sea, una pregunta, repite todo el salami. Repite en qué sentido. Que si, o sea, hay salami, hay gente que no come salami porque dice que repite. Claro. Que tú lo repites. Repite todo el salami. Hay algún truco para que no repita. Soy la, vuelvo y vuelvo al principio. Nosotros vivimos en una, en un país que es enemigo de la temperatura. Aquí hay un sol increíble. Entonces, mi recomendación es, cuando usted se vaya a comer un salami, comes un salami de una empresa, que sea reconocida, que sea de una marca reconocida. Esto no es España. Nosotros no somos ni italianos ni españoles, patadicas, haciendo charcutería que usted no conoce. No es lo mismo, igual, un salami de chorizón de lomo español, con, 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 por serrés, o cerdos criados diferentes, que una vaca de aquí corriendo, por Dios, desde el Torito a Villamella, eh. Tengo un momentito, que voy al boletín, voy al boletín, vengo un momento. Ya volvemos. Y ahora, un boletín de la Gran Cadena.